Entonces, Jesús aquí dice que es el verdadero pan bajado de él. ¿Ustedes quisieran comer de ese? Quédense en la Iglesia Católica, que es la única parte. Si no quieren comer de ese y quieren comer un símbolo, métense a protestantes, que ellos comen galletas con Coca-Cola, que es un símbolo. ¿Y cuál es la voluntad del diablo? Que no coman la carne del Hijo del Hombre para que no tengan vida y para que no resuciten en el día postrero. ¿Se dan cuenta para quién trabajan los protestantes? ¿Quieren irse a protestantes? Lárguense. Pero no están haciendo la voluntad del... Queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización. Hoy queremos compartir con todos ustedes, antes que se acabe el año, la importancia que tiene el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá y tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Será verdad lo que nos promete el Señor en la palabra? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? El padre Luis Toro nos lo viene a explicar, así que suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. Estamos claros. Los católicos entendemos por verdadero que no es falso ni es un símbolo, que es real. Por eso nosotros dicen, esto es el cuerpo de Cristo, ¿por qué creen? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Claro, da vida. Miren entonces, miren entonces, si el pan de Dios que ha bajado del cielo es verdadero y da vida al mundo, no creo que Jesús nos esté engañando, ¿no? Porque dijo, en verdad, en verdad les digo. Porque dijo, yo soy el camino, la verdad y la. Pero si Él dice que es la verdad, ¿por qué nos va a engañar? Entonces dice que Él nos va a dar el pan, el verdadero pan del cielo. ¿Cómo es? Para que tengan vida. Y da vida al mundo. Y da vida. Si usted trabaja para Dios, pues tiene que aceptar ese pan, creer en ese pan y darlo a los demás, para que el mundo tenga vida. Pero si usted trabaja para el diablo, hace lo de los protestantes. No queremos ese pan. Eso es mentira. Eso no es el pan verdadero bajado del cielo. Eso es invento de los curas. Ahí es donde tiene metida la mano el diablo, sin que los protestantes se den cuenta. Porque el diablo no quiere que el mundo tenga vida. Entonces le lleva a la contraria, pero el enemigo le lleva a la contraria a Dios. Y es un gran pecado. Siga. Cuando le dijeron, usted siga, muchachos. Cuando le dijeron eso, cuando Jesús les dijo eso, ¿qué dicen ellos? Entonces, le dijeron, cuando Jesús le explicó que era el verdadero pan del cielo para que el mundo tenga vida, ellos se emocionaron. Se emocionaron. Activaron su fe. Y dijeron. Señor. Señor. Es aquí la clava del Señor. Estamos dispuestos a creer en su. Háganse en mi segundo palabra. Señor. Danos siempre este pan. Si eso es verdad, si tú eres el camino, la verdad y la vida, y si ese es el pan vivo bajado del cielo, para que el mundo tenga vida, por favor, Señor, danos siempre de ese pan. Ah, bárbaro. Y por eso, entonces, Jesucristo dejó la Eucaristía hasta que él vuelva. ¿Se acuerdan de la primera de Corintios? Capítulo 11, versículo 26, que dice que este, esto del pan de la Eucaristía será hasta que él vuelva. Porque ¿qué fue lo que le pidieron? Danos siempre de este pan. Ponga cuidado. Así pues, todas las veces que comeréis este pan. El pan bajado del cielo. Y beberéis esta copa. La muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que él venga. ¿Hasta cuándo? Hasta que él venga. No dice, hasta que vengan los protestantes. Y cambie. Sígueme usted, vengan. No ha terminado con usted. Hasta que él. Ah, entonces contestó la petición. Señor, danos siempre de este pan. Entonces Pablo dice que cada vez que lo hagamos, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que él vuelva. ¿Ven ustedes entonces la importancia? Señor, danos siempre de este pan. Y gracias a esa petición, gracias a esa petición, tenemos la Eucaristía todos los días hasta que él vuelva. Y llevamos dos mil años celebrando la Eucaristía. Cuando aparecieron los protestantes en el año 1520, con Martín Lutero, ya la iglesia llevaba 1520 años celebrandola. Y aparecieron ellos, ahora decir que es un símbolo. Se les respeta. Danos siempre de ese pan. Jesús les dijo. Jesús les dijo. Él es el camino de la verdad y la vida, no puede mentir. A ver, ¿qué dijo Jesús? Con la lupa grande. ¿Qué dijo Jesús? Ese pan bajado del cielo, ¿quién es? Vamos a ver. Jesús les dijo. Yo soy el pan de vida. Ah, bárbaro. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Por eso en la última cena agarró pan y dijo, esto es mi cuerpo. Yo soy. Porque el pan vivo bajado del cielo, el verdadero es Cristo. Y vino para la vida del mundo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Ahora, ¿se acuerdan cómo era que decía el versículo 28? ¿Cómo era que decía el 28 ahí? Ahí. ¿Se hay 28? ¿Cómo era que decía? 28. Entonces le dijeron. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Para poner en práctica las obras de Dios. ¿Y qué les respondió Jesús? Jesús respondió. Le dijo. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que ha enviado. ¿Y qué dice el que ha enviado? ¿A dónde iban? En el 33. Yo soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y en el que a mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creamos. En lo que diga Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene más nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree más nunca tendrá sed. El que a mí cree más nunca tendrá hambre, está lleno. Y el que a mí cree más nunca tendrá sed. O sea, llenó completamente el ser humano. Plenamente. Pero para eso hay que creer. Y esa es la obra de Dios. Para comer el verdadero pan bajado del cielo. Noten la diferencia entre un católico y un protestante. ¿La notan? Pero no conforme con eso. Les traigo otro detallito. El 39. Ahora le toca a usted. ¿Dónde estamos? No, diga. Juan. Usted lo tiene listo. Juan 8, 39. Busque, perdón, 6. 6. Busque usted 6 también. Ahí va. 6, 39. Le traigo otro detallito. Usted venga. Venga. Por favor. Escuchen. El 39. Y esta es la voluntad del Padre. Escuchen. Téngame usted el 6, 54. Escuchen, escuchen, escuchen. Escuchen. Otra vez. Juan 6, 54. Escuchen. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Quién quiere hacer la voluntad del Padre? Levante la mano. ¿Será que los protestantes también la van a levantar? No sé. ¿Quieren conocer la voluntad del Padre? Sí. ¿Seguro la quieren conocer? Sí. Se la voy a decir a ver si ustedes la aprenden. Otra vez. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál? El que me envió. Ajá. Que todo lo que me... Otra vez. Esta es la voluntad del Padre que me envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre que me envió? Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre que Jesús no pierda a ninguno nada de lo que Dios le dio? ¿Cuál es la voluntad del Padre que Jesús no pierda? ¿Cuál es la voluntad del Padre que Jesús no pierda a ninguno? Si no, que lo resucite En el día postrero ¿Captaron? La voluntad de Dios es que no se pierda Nadie Todo lo que Dios le dio Y que Él lo resucite En el día postrero Él lo resucite En el día postrero En el último día Pero la Biblia protestante dice En el día postrero ¿Y qué significa postrero? El último día Entonces, pregunto a ver si aprendieron ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Cristo no pierda nada De lo que Dios le ha dado Más bien Que lo resucite En el día postrero En el último día ¿Captaron la voluntad del Padre? A ver si la captan otra vez Díganlo ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que Cristo no pierda nada Más bien Que lo resucite en el día Postrero Ahora ¿Cómo es que no va a perder a nadie? ¿Y cómo es que lo va a resucitar en el último día? Versículo 54 Sí, el mismo día El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo Le resucitaré Le resucitaré En el día postrero Vean, vean, vean Otra vez usted Léanme ya el 39 El 39 Y esta es la voluntad del Padre ¿Cuál? El que me envió Esta es la voluntad del Padre El que me envió El que me envió ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que me diere No pierda yo nada Sino que lo resucite En el día postrero ¿Y cómo lo va a resucitar? ¿Y cómo no lo va a perder? 54 El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo Le resucitaré En el día postrero La voluntad del Padre Es que usted y yo Comamos en el cuerpo Y la sangre de Cristo Para tener vida eterna Y resucitar en el último día Y así Cristo Ha cumplido la voluntad del Padre Que nadie se pierda Y que Lo pueda resucitar en el último día Y eso es lo que los protestantes Se niegan A creer A aceptar A vivir Y a predicar O sea Están en contra Del Evangelio Del Evangelio puro O sea Que están en contra Del centro y culmen De la vida Por eso decimos Que la Eucaristía Es centro y culmen De la vida cristiana Porque es la voluntad Del Padre Que nadie se pierda Que Cristo lo resucite En el último día ¿Cómo? Que coma Mi cuerpo Y beba Mi sangre Tendrá Vida eterna Y yo lo resucitaré En el último día Porque esa es La voluntad Del Padre ¿Y cuál es la voluntad Del diablo? Que no coman La carne Del Hijo del Hombre Para que no tengan Vida Y para que no Resuciten En el día Postrero ¿Se dan cuenta Para quien trabajan Los protestantes? ¿Quieren irse A protestantes? Lárguense Pero no están Haciendo la voluntad Del Padre Que en Hebreos Que en Hebreos Uno solo Uno se queda En Hebreos 10 10 Uno solo Hebreos Al final Casi llegando Al Apocalipsis Hebreos Capítulo 10 ¿Se acuerda Que es lo que Estamos buscando? La voluntad Del Padre ¿Y cuál es la voluntad Del Padre? Que nadie se pierda Y que Cristo Lo resucite En el último Día ¿Y para eso ¿Qué tenemos que hacer? Comer su cuerpo Y beber su sangre Para tener vida Y resucitar En el último Ahora que dice Hebreos 10 10 ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Porque estamos Viendo la voluntad Del Padre ¿Cuál es la voluntad Del Padre? Lea entonces 6 39 ¿Otra vez? El 39 6 39 Usted tiene El 10 10 Y esta Es la voluntad 39 Y esta Es la voluntad Del Padre Centren la atención En la palabra Voluntad Del Padre Esta es la voluntad Del Padre El que me envió Que todo lo que me diere No pierda yo nada Si no Que lo resucite En el día postrero ¿Qué dice Hebreos 10 10? ¿Cuál es la voluntad? En esa voluntad En la voluntad Del Padre Somos santificados Somos santificados Mediante La ofrenda Del cuerpo De Jesucristo Yo lo creo La iglesia católica Lo cree Y vamos a ser Juzgados En el último día Por la palabra Que le he dicho Lo juzgará Dice Cristo La voluntad Del Padre Es que usted y yo Seamos santificados Por la ofrenda Del cuerpo De Cristo ¿Está escrito o no está escrito? Pues si la voluntad Del Padre Es que usted y yo Seamos santos Gracias al cuerpo Y la sangre de Cristo ¿Cuál es la voluntad Del diablo? Que no seamos santos Que no comamos El cuerpo Y la sangre de Cristo Para que no podamos Tener vida Eterna Para que no seamos santos ¿Me captan para quien Trabaja Los protestantes? Gracias